Por encima de todo soy la bola de Hernán Crespo Gabriel Batistuta en las flores metiendo el sexto Reventando esto con mi hermano hasta las tetas Vulcando calidad en estos lucas pa' que está Tu mirada azul ya no me reta chula Déjame comerte la hoca con gula En el pecado me ha jodido sin duda O por lo menos el pecado que me la pone más dura Y es que te quiero mi reina nos vemos pronto Te quiero si joder te quiero tanto Que me rompo que me ahogo por dentro Curando mi dolor tirado en cualquier bar del centro Me quería ver ver pero no me viste no diste Todo reina juega hasta el despiste Yo te quería pero otro te despiste Y vacío el blister para olvidarme que estoy triste No quiero reventar la sala para que Quiero trepar por tu espalda así como un koala Aquí los tiro nunca llevan balas Así que venga hermano dispara Cookie Mama y que ella y el eterno El rey del cuaderno el más borracho de tu infierno Escribiendo mi tormento para vernos Pérez Galdós Entra en la vida de una darena de cal Dos Y es que el tiempo nunca se huma solo resta Egoísta ni cinco mins con ella me presta El director si de mi propia orquesta Con una batutita verde que huele que apesta El amor que firme con Cupido donde está Lo habrá dejado pa'l final al Andrés Iniesta Salgo con Antoni y suben las apuestas Robándole las copas a los tontos de tu fiesta El boliviena por candillo con rulito Echando un tangy kus Engañando a todos y a los Ted Bundy Con mi equipo hasta el final a los James Bardi Quemando todo lo que hice por ti Y si se finis el avi Definí en un beat El asia de vivir solo por mi Esquivando el mal de ojo que me echó la romaní No asumí firmado los niños del cami Cada uno con lo suyo nunca ha sido un justiciero Habría pa' todos si fuera yo quien gestiona el granero Ya está como un tren me quiere tener de pasajero Entre tus piernas atrapados y me libero Lo mía temporal no es material perecedero Cuido lo decisivo, pies de plomo, nervios de acero Me gustan dulces pero con salero No quiere una pija por mucho que sea hija de un banquero Antes de dormir estallo el techo a los tejeros Tablas de cabeza, de cartel, hambre de telonero Madre y periferia, barrio marroneros Sobran consejos, lo que nos falta es dinero Desconfío de lo de aquí, imagínate de un reportero Tú quieres cambiar el mundo desde un agujero Valores de cartón son edredón pa'l del cajero Lo mío lealtad hacia mi madre, mi mujer o mis fratelos Hazlo por mí, te devuelvo el favor, créelo Yo por ti voy a matar, da igual si al final muero Alguno se viró, otro me dio en un lío severo No mereció la pena hacer míos problemas, ajeros no me ha dado nada Sigo con la mente ocupada, de rap en grava Sin control, gente alrededor preocupada Me jode, me falta gula si no jubilaba Hay mejores jugadores en el campo que en la grada Pongo la base que me raya hasta Montero Necesito un rescate, no preciso de dinero Con más fe que credo, ya no sueño Le ha chantao' a Freddy, ahora duerme en el sumidero La experiencia un peine y ya estoy medio calvo Fumo como selva, el amarillo lo gestiono yo Más desde un bosque de saltos Trollezo con la piedra, va pa'l vaso Soldado raso contra polpot Haciendo la ruta del opio, me quedé en la inopia Dejé la droga más cerca que lejos por si tal Y va pa' que jizcan, voy tirando de hollinero Como jaro, pegué el giro con las jomas apretás Cosiéndome las zapas, que este mes no cobro La gula de la rule, me ha dejado sin maniobras Voy a medio gas y mis problemas son de otros Dopao en el hipódromo, me chiva en el azar Ni bien ni mal, como cañizares Juego a parar, como al narco las pensiones Esperar algo aquí para que me toque el bote Me pongo como robe torpe pa' no rechistar Los pecados capitales con mi hermanito el lefo Y con mi hermanito el guille Diendo que tu pibita chille Las siete estrellas de madriles Las siete putas El tema cinco tú la disfruta Ey, papuome, papuome Me sabe el cooking Ey, el NDC, CSQ Mi nuevo el cooking, el lefo Ey, patuclito mi hermano La gula, el hambre Angostino, compadre No le cortes No le cortes, no le des al esto Seguimos, seguimos grabando Seguimos recording Tú sabes, activos No le cortes, no le cortes 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 No le cortes, no le cortes